Muchas gracias Estudios, muy buenas noches. A esta hora nos encontramos junto al gran maestro de la Gran Logia de Chile, don Juan José Yarsun, quien una vez más visita la provincia de San Antonio. Esto a propósito de que la representación más única de nuestro puerto, que es conocida como Logia Pitágoras número 49, está cumpliendo hoy un nuevo aniversario. Señor Yarsun, muchas gracias y muchas gracias por conversar nuevamente con Canando. Muy buenas noches. Pitágoras 49 cumple 76 años. Pero para mí es un pretexto más para venir a ver a unos muy buenos amigos y que me traen muy gratos recuerdos. Bueno, si bien anteriormente le hicimos la misma pregunta, sería bueno recordar un poco los orígenes que tuvo la mazonería acá en el puerto de San Antonio. Datan del primer cuarto del siglo pasado. Un puñado de hombres de buena voluntad, muy buenos todos, que querían ser mejores, fundaron la Logia Mazónica de San Antonio y empezaron a extenderse de inmediato. Ellos crearon un triángulo en Melipía. Años más tarde yo llegué a Melipía y ahora ese triángulo es Logia. En este aspecto, señor Yarsun, ¿cuáles podrían numerarse como las principales obras que la mazonería en San Antonio ha impulsado? La mazonería no hace obras. Lo que hace es preparar a sus hombres para que ellos acometan. Y para eso los forma, los educa, les induce principios y doctrinas y valores. Entonces, ellos son los que hacen las cosas. Señor Yarsun, lo voy a sacar un poco del tema local. Vamos a ir a la contingencia un poco de carácter nacional. Y obviamente que el tema de la Universidad de la República no lo podemos diluir en esta conversación. Y obviamente que me gustaría que nos contase cuál es la posición que tiene la granología de Chile frente a este suceso y que ha tenido bastante esa trascendencia últimamente. Es la que manifestamos en una declaración pública que hicimos hace ahora de un mes atrás. La Universidad de la República fue un proyecto de un puñado de mazones. Fueran 90 o 100. Y al principio todo anduvo bien, pero empezaron a extenderse. Y agua que se esparce pierde profundidad. Y eso les fue fatal. Porque no disponían de recursos, no disponían de capital. Y poco a poco fueron cayendo en la maraña de los créditos. Y terminaron en muy mala forma. Prácticamente está al borde de un colapso financiero. Han hecho lo imposible por salvar algo. Pero se han ido cerrando las escuelas, las sedes, poco a poco. ¿Existe nexo entre la Universidad de la República y la Gran Logia de Chile? Ninguno. Solamente una identidad de propósito, llamémoslo así. Ellos usaban los símbolos mazónicos que son universales. No son privilegio de la Gran Logia de Chile. Nosotros tenemos algunos símbolos patentados. Y ellos no los usaron. Los que usaron son los de la masonería universal. Y lamentablemente no les fue bien. Lo que más sentimos es que para el inconsciente nacional quedó identificada como la Universidad de la Masonería. Y en este aspecto, una de las medidas más dráticas fue haber justamente expulsado al ex Gran Maestro que tuvo nuestro puerto, nuestro país, como fue Jorge Carvajal. ¿Fue una decisión muy dolorosa en su momento? Ninguna decisión de esa naturaleza es grata. Tomar una medida contra un hombre que se jugó entero por lo que él creía, siempre es desagradable, es negativo. Y produjo una sensación de inestabilidad dentro de los cuadros de la orden que ha costado bastante superar. Hasta el día de hoy, más de alguno me critica haber tomado esa medida, pero no había otro remedio, sencillamente. ¿Y cómo asume el hecho de que él haya tomado algunas acciones legales últimamente? Bueno, él es dueño de hacerla. La justicia es para todos. Y con respecto a eso, él tomó unas medidas y mis abogados me han recomendado que no toque el tema porque puede perjudicarlo. También en otro ámbito, hace algunos días el Senado le tocó ver la nominación de Haroldo Brito para la Corte Suprema. Muy brillante la exposición por lo que presencié. Estuve viendo el programa en televisión y hubo acuerdo unánime que es un hombre muy valioso. ¿Pero qué le parece a usted el hecho que fundamentalmente dentro de toda la discusión a partir de la intervención de la señora Beli Matei, después todo haya caído siempre en lo que si era ser mazón o no era ser mazón? Al final ese era el punto principal. Me siento triste porque se comprueba una vez más la ignorancia, el desconocimiento que hay del público chileno sobre lo que es y trata de hacer la mazonería. Para nosotros es un motivo de orgullo y de seguridad cuando un hombre mazón adquiere una posición preponderante en el mundo profano. Y el que alguien quiera excluirlo, no lo entendemos, francamente. Pasando a otros aspectos, la apertura de la cual usted en la última entrevista que vino a casa en Antonio hablaba de que ya no era un organismo con cosas secretas sino que más bien discreta. ¿Esa apertura continuó a partir de entonces o se ha mantenido igual? No, estamos cada vez... Le voy a dar un ejemplo. Hace poco se celebró el Día del Patrimonio Cultural Nacional. Abrimos el Club de la República y tuvimos casi mil personas visitando, recorriendo los templos, los salones, el museo, las salas de exposición y haciendo preguntas y fueron todos atendidos. Y se fueron todos muy satisfechos y contentos y así lo manifestaron. ¿Va a haber un momento en que aquí en San Antonio se pueda realizar algo parecido? Yo creo que sí. Esta logia es un motivo de orgullo para la masonería chilena. Así que probablemente a futuro se pueda considerar para visitas en este ámbito. Yo creo que sí. Cada vez que tengamos algo digno de ser exhibido va a ser puesto en exposición. La masonería además ha intervenido en varios temas. Estamos hablando justamente de la educación, por ejemplo, donde participaron en este comité, esta comisión que instauró el gobierno. Sin embargo, las discusiones continúan y las protestas continúan. ¿A qué se debe usted que ocurra eso? Es un problema bastante complejo. Porque estos últimos gobiernos no han podido superar el problema de que se está entregando instrucción y no educación. Hay una sutil diferencia que es lo que define todo. Nosotros entendemos que esta ley general de educación es un camino. Es un camino para alcanzar otro propósito. Pero está incompleta. Le falta mucho todavía. ¿Y cuál sería el aporte de la masonería en este aspecto para poder completarla? Le repito. La de los masones que están participando. Tanto dentro de la institución como fuera de ella. Los educadores, inclusive hasta entre los alumnos. Porque también entre los jóvenes hay masones. Señor Yarsón, en este último tiempo también, a propósito de que hablábamos del tema de la justicia, a propósito del tema del abogado Haroldo Brito, ministro Haroldo Brito. ¿Qué le parece a usted la sensación de inseguridad que hoy día reclama el país producto del aumento de la delincuencia? No nos corresponde calificarlo porque es un producto de la época. Le puedo decir que, por ejemplo, los colonos del Far West decían que el único indio bueno era el indio muerto. Y hace unos años atrás yo le escuché a un parlamentario chileno decir lo mismo de los comunistas. No sería justo que un mason opinara que el único delincuente bueno es el delincuente muerto. No, nosotros creemos que el delincuente es un producto de una sociedad enferma. Y hay que corregir la sociedad. A eso nos aplicamos. ¿De qué manera esperan aplicarse? Por la educación. La única vía es por la educación. Y por una buena educación, educación de calidad. Que no haya inequidad en ella. Bueno, en otro tema también que tiene que ver con la contingencia nacional, tenemos que varios masones que obviamente no vamos a decir que masones están vinculados al tema de cómo usar mejor el recurso energético, de qué manera Chile puede progresar en este sentido. ¿Hay propuestas en este sentido que se hagan llegar a las autoridades competentes? Por supuesto. Le puedo decir que hace poco dentro del edificio nuestro le facilitamos en arriendo unos espacios a uno de los proyectos más grandes que hay en el sur, Hidro Aysén. ¿Y por qué? Porque dentro de los principios a los francmasones se nos enseña a cuidar el mundo, a cuidar el entorno, el hábitat. Nosotros tratamos de purificar al hombre, pero también de purificar sus costumbres. Y eso es descontaminar. Cuidamos mucho tanto a la naturaleza como a sus seres vivos. Respecto a esto, ¿qué propuestas hay con el medio ambiente? No le tenemos miedo a la energía nuclear. Creemos que la ciencia y la tecnología han priorizado lo suficiente como para darnos seguridad de que no va a haber un Chernobyl aquí. ¿Y lo que tiene que ver con el cambio climático es un tema que está en la agenda de ustedes? Es un producto de la actividad humana. Y todo lo que es humano no nos es ajeno, nos pertenece. Volviendo a temas locales, la última vez que estuvimos conversando acá, usted anunció la creación de una representación mazónica exactamente en el Quisco. ¿Qué ha pasado con ella? Una nueva logia en el Quisco. Esperamos inaugurarla, instalarla, decimos nosotros, antes del fin de año. Se ha robustecido, hay numerosos miembros y está llegando gente. Oportunadamente le mandaremos la invitación. ¿Y vamos a estar informando de ello? Desde luego. Finalmente, usted comprende que San Antonio pasa por distintos problemas que tienen que ver con los trabajadores portuarios, con los pescadores artesanales, también hay problemas de cesantía. ¿Podría la mazonería convertirse en un camino para poder llegar a soluciones propositivas respecto de todos estos problemas que tiene en particular San Antonio? Yo creo que sí, porque la mazonería trata de que sus hombres sean mejores, de perfeccionarlos. Donde usted vea legislación sobre adiestramiento, capacitación, seguramente ahí hay educadores mazones. Es el concurso nuestro para elevar constantemente el nivel de la sociedad en que actuamos. Bueno, le queremos agradecer una vez más el tiempo de haber conversado con la Televisión de San Antonio en el Canal 2 en esta nueva visita a San Antonio, señor Yorzon. Muchas gracias, muy amable. Bien, por la conversación con Juan José Yorzon, gran maestro de la Gran Logia de Chile, en las pantallas de Canal 2 Televisión San Antonio, a propósito de este nuevo aniversario que cumple la Logia Pitágoras de nuestro puerto. Todo adelante, estudios, y muy buenas noches.